BOMBA DE UMA SCAPISTA FLASH En el espacio, velocidad Fantasía o crack mental Could be cobra profesional Tu paraíso quiero probar Yo te viste en el bayumear Sabes cómo impresionar Y en penumbras Voy saqueando huija pa' ver si apareces Te vi cruzar de mi correja Déjate taparte de una vez Y mírame, mírame Voy saqueando huija pa' ver si apareces Te vi en el bar Y déjate taparte de una vez Y mírame, mírame Te vi pasar, te vi mirar Y provocar a la jaulía con sus gafas Te vi pasar, te vi mirar Y ya no sé dónde buscarte No sé si eres real O con tus humos vienes En cantar a las aves fantasma Me vuelves a llamar y vuelvo a caer Turbo chica estacional Yo te espero para arrancar Criatura superficial Criatura superficial Espejismo, casualidad Paraíso quiero dejar Muémeame Mírame, mírame, mírame Es como si te viera Es como si te viera Es como si te viera En uno de esos sueños Como si te viera Como si te viera Son esos espejos Que me hacen brillar Y te vuelvo a encontrar Flashando Son esos espejos Que me hacen switchar Y me pierdo Me pierdo Me pierdo O knusho Múas Rápido Chegno Y O knusho Música